Hola, bienvenido y bienvenida Una vez más a vivir mejor La tele revista de salud y bienestar de la Universidad de Costa Rica El día de hoy vamos a conversar acerca del glaucoma Y nos encontramos en Cartago En la clínica Señora de Los Ángeles Vamos a conversar con el médico especialista en oftalmología Mario Alpizar Roldán Él trabaja en el hospital Maximiliano Peralta Y además también en esta clínica Veamos la entrevista Bueno, ya estamos acá en la oficina del doctor Mario Alpizar A quien le agradecemos recibirnos el día de hoy Muchas gracias Doctor, la primera pregunta que quería hacerle entonces es ¿Qué es el glaucoma? Ok, vamos a empezar diciendo que La primera causa de ceguera en el mundo son las cataratas No el glaucoma Pero las cataratas son una causa de ceguera prevenible Y que se puede corregir De ahí la importancia entonces de que el glaucoma A pesar de que es la segunda causa de ceguera El daño que ya se tenga es irreversible Eso es muy importante para arrancar Entonces, el ojo por dentro tiene una serie de estructuras Y básicamente está lleno de una gelatinita en la parte de atrás Y un líquido en la parte de adelante Que obviamente esos volúmenes se interrelacionan ¿Verdad? Interrelacionan, perdón Y producen una presión Esa presión tiene que mantenerse en un rango Un mínimo y un máximo El problema cuando esa presión se empieza a aumentar En la mayoría de los casos Entonces, la parte de atrás del ojo Que es donde está el nervio óptico Ahora podemos ver algunas imágenes Es la parte como más débil Y entonces, aunque la presión va en todas direcciones Digamos, los vectores en todas direcciones Esa es la zona más débil Y el tejido nervioso tiene la particularidad De que no tiene capacidad de regeneración Entonces, es un aumento en la presión Generalmente ocular Empieza a afectar todo el ojo Pero principalmente el nervio óptico De ahí que hoy en día entonces Ya para definirlo Consideramos que el glaucoma como tal Es una neuropatía óptica O sea, una enfermedad que afecta el nervio óptico Perdón, ¿ese nervio es el que...? El que conecta el ojo con el cerebro Entonces, toda la información que va del ojo para atrás Hacia el cerebro Pasa a través de él El gran inconveniente que tiene el glaucoma Es que no da síntomas Entonces, el paciente normalmente no siente ninguna molestia Posiblemente va a su óptica de confianza Se hace el examen de la vista Ve perfecto con los anteojos que le mandan Y él no se está dando cuenta Que esa presión está elevada Y que lentamente le va a estar afectando su nervio óptico No se siente dolor entonces No produce... Hay un tipo de glaucoma que es el que es agudo Que la presión sube abruptamente Que produce dolor Pero ese es el mínimo porcentaje Entonces, generalmente son personas Que tienen años o décadas De tener la presión intraocular Lentamente elevándose Hasta que llega un momento en que ya se afectan Y el inconveniente es que Si algo a uno le afecta La visión central Rápidamente consulta O sea, usted dice Bueno, tengo algo que me está cubriendo el centro Pero en el glaucoma El daño empieza de la periferia hacia afuera Entonces, el paciente no se da cuenta Que su campo visual se va cerrando lentamente Lo que uno le llama el rabillo del ojo, ¿verdad? Entonces, llega un momento Hasta que un día dice Qué raro, me salen las personas del lado Y no las veo Iba manejando Y el carro lo vi hasta que lo tenía encima Y donde se hace el examen Y encontramos todas las características Ya clínicas de la enfermedad Su campo visual periférico está muy disminuido Lo cual lo hace muy limitante, ¿verdad? Hay pacientes con glaucomas avanzados Que ven como si estuvieran viendo Dentro de dos tubos Prácticamente Porque se le limita entonces Y si eso se deja caminar Puede producir una ceguera permanente Sí, ya le iba a preguntar Como por esas consecuencias Pero antes sí quería preguntarle Por ejemplo ¿Por qué esa presión interna A qué se debe? Ok La presión del ojo está regulada Por dos factores, ¿verdad? O por tres en realidad ¿Cuánto líquido le entra al ojo? Obviamente ¿Cuánto líquido sale por el otro lado? Para que eso se compense Y un factor un poquito más difícil de entender Que es la resistencia Que hacen los vasos sanguíneos al drenaje Entonces Tal vez para entenderlo mejor Imaginemos una pila Que le cae agua por un lado Y sale por el otro Entre más agua caiga Más se llena la pila O al revés Entre menos líquido salga Más se llena la pila Y si el tubo además Tiene alguna obstrucción Por ejemplo También se va a llenar más rápido Entonces Ese equilibrio Entre cuánto líquido le entra al ojo Y cuánto líquido le sale Se tiene que permanecer constante A lo largo de la vida En el momento que uno de los dos actores Se desequilibra Ya sea porque entra más líquido de la cuenta O porque el drenaje está obstruido De alguna manera Entonces la presión empieza a aumentar Y al ser algo tan lento Es que el paciente no lo percibe Eso Y Digamos Ese cambio O ese Bueno intercambio de líquidos Por decirlo así ¿Verdad? Dentro del ojo ¿Se debe a algún tipo de alimentación O a preocupación? Bueno En realidad Sí Mucha gente Incluso piensa que se asocia Con la presión arterial Y no es tan cierto Obviamente Una persona que sea diabética Y pertenece a otras cosas Pues Sus enfermedades se le van sumando Pero en general No tiene tanto que ver Digamos Los principales factores de riesgo A nivel mundial Para tener glaucoma Son El primero El primero Es la herencia ¿Verdad? Entonces si usted tiene familiares En primer grado Con sanguinidad Hermanos Papás ¿Verdad? Obviamente su riesgo está aumentado El segundo Que es algo muy interesante Es ser afrodescendiente Los afrodescendientes Tienen aproximadamente Ocho veces más riesgo De desarrollar glaucoma A partir de cierta edad Solo por el hecho De ser afrodescendientes Entonces se considera Que también hay factores raciales Esto para un tipo de glaucoma Que es el más frecuente En el mundo Hay otros lugares en el mundo Donde por ejemplo Los esquimales Algunas zonas de Asia Y eso Pero Ser afrodescendiente Ya per se Entonces por ejemplo La población de Costa Rica Donde más se concentran Afrodescendientes Que es en la costa atlántica Pues uno esperaría Encontrar más casos ¿Verdad? Que en En otras áreas del país La tercera razón Es La edad A mayor edad Mayor posibilidad De tener glaucoma Que esa pues no No la brincamos ninguna ¿Verdad? Y la última Pues ya son las variables Individuales Que usted tenga Su vida en general Los medicamentos Que toma Exacto Hay medicamentos Que pueden aumentar La presión intraocular Incluso cosas De venta libre Como los antigripales Algunos ¿Verdad? Entonces hay que jugar Con todas esas condiciones Y como le digo Entonces Ya casi que después De los 40 años Todos deberíamos Por primera vez Hacer una primera evaluación Para Para saber Que estamos bien ¿Verdad? Ok Entonces ¿Las probabilidades De que sea una cuestión Contagiosa? No No para nada No tiene No tiene nada Que ver con Infectión Y hay algo Usted me dice Bueno que no hay síntomas O que no se siente Pero hay algo Que la persona Pueda notar Digamos Si se está revisando El ojo en el espejo ¿Alguna cuestión No Generalmente no Porque todo es a nivel Dentro del ojo Entonces Hay partes del examen Ahora podríamos ver En un diagrama Donde uno puede Revisar Esa zona de drenaje Que tan cerrada está Puede ver también El nervio óptico En forma directa Que es una gran ventaja Y dependiendo De las características Del nervio Sospechar Por supuesto Mucho más fácil Si el paciente Ya de por sí Tiene la presión Intracular alta Que es parte Del examen Que se hace De rutina A todos los pacientes Ok Vamos a hablar Un poquitito más De otras cosas Relacionadas con el Glaucomo Pero vamos a hacer Una pausa Primero Yo les invito A que se queden En compañía De Vivir Mejor Y los esperamos En unos minutos Gracias por continuar En sintonía De Vivir Mejor Estamos hoy Con el doctor Mario Alpizar Él es médico Y cirujano Especialista En hostalmología Y muy amablemente Él nos recibió El día de hoy Para conversar Acerca de glaucoma Doctor ¿Qué tan frecuente Es esta enfermedad En el país? Bueno Uno de los problemas Que tenemos acá Es que no hay tantas Estadísticas Como actualizadas Sin embargo Con el aumento De la población De adultos mayores Ya habíamos dicho Hace un rato Que el glaucoma Tiene que ver con la edad Entonces Posiblemente Vamos a tener Cada vez más Pacientes Que tengan glaucoma Además Hay factores Hay extra Por ejemplo Por decir Los pacientes Que están en control De reumatología Las señoras Que tienen artritis Que tienen lupus Que tienen enfermedades Autoinmunes En general Algunos de los tratamientos Que ellas tienen que tomar Por su condición Pueden No lo van a hacer siempre Pero pueden aumentar La presión intraocular Entonces también Hay factores Asociados A ese tipo De cosas Que vale la pena Preguntar Perdón Digamos Con ese otro médico Ver la posibilidad De también Mantenerse en control Sí Además las enfermedades Rheumatológicas Tienen algunos síntomas A nivel ocular Entonces Casi que La recomendación inicial Es que cuando ya Usted llega a los 40 45 años Si nunca se ha hecho Un examen Aunque usted tenga Una visión perfecta Y obviamente Si cumple con lo de ser Afrodescendiente O tiene familiares En primer grado De consanguinidad Pues hacerse un examen La mayoría O gran mayoría De las veces Va a salir normal Y a partir de ahí Su oftalmólogo Le va a decir Bueno Nos vemos en 2 3 años nuevamente Para detectar De manera temprana Cualquier cambio Y cualquier otra Enfermedad ocular Que esté presente ¿Verdad? Sí Como no hay síntomas ¿Verdad? Usted nos decía antes También Y este Entonces el momento Que se recomienda Que las personas Visiten al médico Es entonces Tomando en cuenta Estas otras características Que nos acaba de decir La edad Si la persona Es afrodescendiente Claro Sí hay que aclarar Que existe una variante Que es el glaucoma congénito Eso quiere decir Que podríamos tener Niños que nazcan Con glaucoma Desde la primera etapa De su vida Normalmente Ahí el manejo Es un poquito distinto Y entonces También es muy importante Como parte De las recomendaciones Que todo niño Menor de un año Sea visto Por un oftalmólogo Idealmente pediátrico Pero bueno Puede ser un oftalmólogo No pediátrico Para dilatarlo No solo para detectar Si puede tener O no glaucoma congénito Sino porque hay Otras enfermedades Como cataratas congénitas Tumores Como los retinoblastomas Que son muy serios Que se pueden detectar En el primer año E incluso Que es muy divertido A veces Tenemos bebitos De menos de un año Con anteojos Que hay que corregirlos Desde pequeñitos Porque antes Se tenía la idea Que había que hacerlo Hasta que usted llegara A la edad escolar Entonces hoy en día Entonces hoy en día Una buena revisión En un niño Que tiene algunos meses De edad Detecta todas estas cosas Y entonces ya uno Pues como papá O como mamá Pues está más tranquilo Al respecto Doctor ¿Cuáles son las consecuencias Del glaucoma? Si la persona No se lo No lo detecta Bueno El principal inconveniente Es que Al ser un trastorno Irreversible Si se detecta De forma muy tardía A pesar de que Uno puede intervenir En las fases tardías Hay pacientes Que indefectiblemente Quedan ciegos Y ni aquí Ni en ningún lugar Del mundo Podemos hacer nada Para corregirlo Entonces Ahí es donde está Lo serio Y si a esto le sumamos Que posiblemente Va a ser uno De nuestros adultos mayores Un adulto mayor Que tras de eso Tiene la limitación Ya por su edad En cuanto a los movimientos Que además No puede haber Su riesgo de caída Su riesgo De un accidente Mucho más alto Y por lo tanto La morbilidad Digamos Todas las enfermedades Se pueden ver Comprometidas ¿Verdad? Existen glaucomas También que si Producen dolor Pero son esas crisis agudas Generalmente asociadas A otra cosa Donde el paciente Consulta en el hospital Casi que el mismo día Porque el dolor ocular Es sumamente intenso Un dolor tan intenso Que incluso los pacientes Refieren náuseas Y vómitos Por la intensidad Que tiene Pero ese es un tipo Muy específico Que no es tan frecuente De ahí que entonces Igual La valoración rápida Digamos No quedarse mucho tiempo En la casa Soportando dolor A veces nuestras señoras Mayores son muy valientes ¿Verdad? Y se esperan Semanas para decir Que algo les está molestando Y en esos casos Pues es mejor Intervenir pronto Que al final Puede ser otra cosa Más simple de corregir Que tenía un poquito Seco Ojo La señora O algo así Bueno Pero si es algo De esto Pues vale la pena Prevenirle Claro Usted decía Entonces Bueno Que es gradual ¿Verdad? La pérdida De la visión Que se va dando A propósito De esa presión Interna Y uno encuentra Características Propias De Que le indican Que sospecha Manda los exámenes Correspondientes Y confirma Que el paciente Tiene Tiene cambios Se puede Se puede No se puede eliminar Porque ya está dañado No sé Por el hecho Que no se puede Regenerar El Pero si lo podemos Controlar Digamos El tratamiento inicial En la gran mayoría De los glaucomas La ventaja Es que es con gotitas Para los ojos Entonces es muy fácil Porque tenemos Concentrado el medicamento Pues en el lugar Afectado Con muy pocos O casi ningún Efecto secundario A nivel sistémico Que si los pueden haber Y según la escuela Que uno lo lea Y lo revise Se pueden usar Hasta dos Tres Algunos hablan Hasta cuatro medicamentos Distintos Si eso no funciona Existen cirugías también Donde se colocan Digamos Implantes Dentro del ojo Que permiten Mejorar el drenaje Y entonces Acelerar este proceso Pero normalmente La mayoría De los pacientes Un gran gran porcentaje Se manejan Solo con gotitas Y ahí es donde Es muy importante Entonces Ser muy sistemático No nos sirve Que el paciente Se las ponga Un día sí Un día no Que se me olvidaron Entonces Tener bien claro Que tan importante Como lavarse los dientes O tomarse sus medicamentos Para la diabetes Se tiene que poner Las gotitas Y puede tener Muchos años De una visión Normal o bastante Normal sin problemas Entonces La cirugía Sería necesaria Ya solamente En casos En casos Donde normalmente No podemos Controlarlo Con gotitas Entonces Se va a la cirugía En el congénito Que hablamos También Ese sí Casi siempre Vamos directo A la cirugía Inicialmente Por sus características Particulares Pero casi siempre El manejo Con colirios Que son el nombre El nombre De las gotas oculares Pues es el manejo Inicial y el correcto Y entonces Esto lo que vendría A ser Es hacer un poquitito De Liberar Digamos La presión Del nervio Pero si el nervio Lo que ya está Dañado Ese nervio Ya no se puede Es irreversible Sí Entonces Digamos En un paciente No diagnóstico Por ejemplo Uno lo que intenta Es Se pone una meta Digamos Si el paciente Tiene La presión Dijimos que era Hasta 20 Y tiene 24 Y ya hemos hecho Varias tomas Y se mantiene por ahí Pues una meta inicial Es bajarle la presión Un 20 Un 30% Uno no puede apuntar Digamos Al principio A hacer una caída De 10 milímetros De un solo golpe Pero ya un 24 Que usted le baje El 20% Son 5 menos Y lo llevas a 19 Que sin ser El rango Perfecto Porque está cerca Del límite superior Pues ya uno se siente Más tranquilo La literatura dice Que si usted logra Bajar ese 20 30% El riesgo de progresión Del glaucoma Se retrasa Hasta un 80% Esos son los números Reales Digamos Que se suelen utilizar Digamos Esos números Y como Como se hace esa medición Como se hace La presión del ojo Me imagino que bueno Necesitan Hay varios separatitos Para eso Obviamente Eso cada vez Es mucho más tecnológico Ahora podemos ver Algunos de ellos Aquí tenemos algunos Para hacerlo Pero básicamente El ojo Imaginemos lo que es Una bolita Perfectamente esférica Digamos Que no lo es Pero bueno Digamos que es Perfectamente esférica Entonces Lo que Para poder tomar La presión real Que no se puede Habría que meter Una aguja dentro del ojo Para medirlo Obviamente Eso no es funcional Entonces Lo que hacemos realmente Es medir la tensión ocular Entonces Se conoce más o menos Cuánto Cuánta histéresis Cuánto rebote Hace la cornea Colocamos algo acá Que empuja El ojo Y de acuerdo a la resistencia Que reciba Calcula la presión intracular Ese es el mecanismo Y entonces Hay que hacerlo Idealmente Sobre todo al principio En varias ocasiones Y idealmente A diferentes horas Porque también Los ritmos circadianos De cada persona Hace que la presión Se modifique Si es en la mañana Si es en la tarde Depende de algunos Alguna gente Le afecta La ingesta de líquido Si están acostados O están de pie Todos esos factores Entonces a veces Hay que hacer Dos, tres, cuatro tomas Más todos los exámenes Complementarios Ya como para poder Confirmar Que ¿Verdad? Porque al final Le vas a pedir a una persona Que se ponga las gotas El resto de su vida Entonces hay que estar Muy seguro De hacerlo ¿Verdad? Claro, claro Doctor, vamos a hacer Una segunda pausa En este programa Ya casi regresamos A ustedes en casa Que nos ven y nos escuchan Desde su hogar Le invitamos a que nos sigan viendo En Vivir Mejor En unos minutos Ya regresamos Continuamos en Vivir Mejor Estamos conversando El día de hoy Acerca del glaucoma Con el doctor Mario Alpizar Roldán Que es especialista En oftalmología Doctor, quería A ver, preguntarle Ya hemos conversado Un poco La razón De por qué se da El glaucoma ¿Verdad? ¿Cómo prevenimos? Bueno, no hay nada Que uno pueda hacer O dejar de hacer Para tener o no tener glaucoma ¿Por qué? Bueno, porque no podemos Modificar la genética No podemos modificar Nuestra herencia No podemos modificar Nuestra edad Pero sin embargo Sí se ha determinado Que obviamente Como cualquier otra cosa Los hábitos sanos En la vida Y hay estudios Que demuestran Un poquito Que ejercicio De forma moderada Ayuda obviamente Pues a todo el cuerpo Pero también Puede mejorar un poco El control de la presión arterial Por supuesto Que una persona Que se ejercite regularmente Que se cuida con su alimentación En general Va a estar más sana No solo de eso Sino de todo A su cuerpo Una mejor digestión Mejor las articulaciones En realidad Entonces eso es Básicamente La prevención primaria Sería Hacerse un examen Si usted tiene Los factores de riesgo Más temprano Y si no los tiene Pues entonces Hacerse un examen Con cierta periodicidad Con un oftalmólogo Para determinar Si tiene alguna Característica clínica Y a partir de ahí Pues iniciar el proceso De confirmación o no Del diagnóstico Como le digo La prevención se basa En saber que existe Y por lo tanto Pensar que en algún momento A uno le podría ocurrir Y entonces empezar a buscarlo Antes de que esté presente Ojalá para que nunca aparezca ¿Verdad? Esa sería la forma de verlo Y estar pendiente Digamos a ciertos cambios Que se puedan dar Como usted decía Que si uno empieza Tal vez a ver Que no ve de los lados ¿Verdad? Ahí eso Es un factor Que podría Servirnos de guía Para esto Por supuesto Que si además La persona Como hablábamos ahora Tiene otras enfermedades Ha sido operada De los ojos De repente El paciente Es un adulto Ya mayor Se le quitaron Sus cataratas Entonces hay una manipulación Sobre el tejido ocular Pues ahí podría aumentar Un poquito la posibilidad Que ya de por sí La tiene Por su edad ¿Verdad? Sí Y como explicábamos También Pues algunos medicamentos Que pueden favorecer Igualmente Pues esto es algo Que es multi Digamos se toma en cuenta Muchos profesionales Porque yo no me voy a atrever A quitarle el medicamento Al paciente Que yo creo Que le puede estar subiendo La presión Y lo voy a descompensar De otra cosa Entonces ahí es donde Uno se acompaña El endocrinólogo Se acompaña El reumatólogo El neurólogo El que corresponda Para decidir Y si tenemos que entonces Que el medicamento No se puede retirar Pues entonces habrá Que corregir La presión intracular También O cambiar el medicamento Por otro Y ajustar Hasta encontrar Un punto de equilibrio En esto Ay es importante Entonces doctor Ahora que lo menciona Por ejemplo Y tal vez Bueno ya sea En medicina Privada O pública Pero si yo voy A donde un médico Especialista en algo Pero contarle Que yo además Voy a donde un especialista Para otra cosa O que yo sufro de esto Y lo otro ¿Verdad? Por aquello que no lo tengan Ahí a mano Justamente por eso Sí, sí Muchos medicamentos Afectan otras estructuras En el cuerpo Entonces Un ejemplo sencillo Señores que están Con tratamientos Para problemas de próstata Que es algo Bastante lejano Digamos estructuralmente Hay ciertos medicamentos Que se utilizan Para el problema De la hiperplasia prostática Que pueden producir Que en una cirugía De cataratas El iris Que es la parte De color del ojo No se comporte De manera normal Y haga la cirugía Más difícil Entonces yo Como oftalmólogo Podría saber De previo Que este señor Toma ese medicamento Para tomar las previsiones Correspondientes De algo tan distante Que uno podría decir Bueno, pero son para la próstata ¿Por qué? Entonces Así hay muchos ejemplos Donde nos podemos encontrar Los antigripales Si uno lee los prospectos Los que son de venta libre Algunos dicen Contiene tal y tal sustancia Tener en cuenta En pacientes con glaucoma Por supuesto Que tomar los tres días No te va a dar ningún problema Pero si usted Le dio una gripe muy fuerte Se decidió tomarlo Cuatro semanas seguidas Ahí podríamos encontrar cambios Y entonces Hay que tomar medidas En el paciente Que ya se conoce Como un glaucoma Para Digamos Contrarrestar ese efecto ¿Verdad? Y bueno Para ir terminando Nos puede comentar El proceso Eso digamos Del diagnóstico ¿Cómo llegan ustedes Los especialistas A saber Que la persona Tiene glaucoma? Normalmente Bueno El examen oftalmológico Completo Incluye una serie de pasos El primer paso Es tomarle la visión Al paciente La visión Se debe tomar En cada ojo Por separado Porque obviamente Si se toma binocularmente Que con ambos ojos El cerebro Pues fusiona imágenes ¿Verdad? Entonces Un ojo y el otro Y tiene que ser Con la mejor corrección posible Eso es parte del examen Bueno Estoy viendo mal O estoy viendo bien Veo perfecto Listo No veo perfecto Bueno Lo primero que hay que ver Es si es un problema De anteojos Hay mucha gente Que anda por la calle Viendo mal Porque nunca ha querido O nunca ha pensado En hacerse un examen De estos Se le corrige La parte refractiva Y el siguiente paso Es la exploración Con la lámpara de hendidura La lámpara de hendidura Es un Básicamente Una luz Con mucha magnificación Que nos permite ver Con mucho detalle Todas las estructuras anteriores Los párpados Las pestañas La conjuntiva La córnea El iris E incluso El líquido que contiene Después de eso Normalmente Al paciente Se le colocan unas gotas Esas gotas Dilatan la pupila Tiene un efecto secundario Incómodo Que es que el paciente Queda viendo mal Por aproximadamente Cuatro o seis horas Obviamente se le explica Para que no se vaya preocupado ¿Verdad? Y una vez Que ya tenemos La pupila dilatada Podemos revisar El fondo de ojo El fondo de ojo Pues permite ver La retina Permite ver Los vasos sanguíneos Permite ver Esa gelatina De la parte de atrás Que es un morbitrio Y permite ver El nervio óptico Que ahí es donde Vamos llegando ¿Verdad? El nervio óptico Cuando uno lo ve En el examen clínico Se ve como decir Una pastilla de menta Que tiene una pequeña Concavidad Esa concavidad Esa concavidad Más o menos Es como del 30% Del tamaño total Entonces imaginémonos Un círculo grande Que sería el borde Del nervio Con una concavidad De un 30% ¿Se puede ver en el...? En esta imagen no Pero lo podemos buscar En otra para... Ahora lo buscamos Con mucho gusto Entonces Si yo me encuentro Que esa concavidad Está aumentada De tamaño Y hay pacientes Que vemos que tiene 40, 50, 60, 70, 90% Eso es un dato De pérdida de fibras Igual se ven otros detalles Cambios en el color Algunas pequeñas Microhemorragias Algunas otras cosas Que nos hacen sospechar Si tenemos esa sospecha Entonces El siguiente paso Sería Tomar la presión intracular Que se toma Con diferentes aparatos Y con eso Exacto Valoramos todo en conjunto Si encontramos Que además de eso Y con exámenes complementarios Uno se llama OCT Que es como una foto Del fondo del ojo Y el otro es un campo visual Para ver la visión periférica En esa segunda cita Podríamos no dilatar Al paciente Y con un lento especial Que se pega al ojo Poder ver ese ángulo De drenaje El ángulo de drenaje No se ve a simple vista Por ninguno de los aparatos Solo con ese lento Entonces Se coloca Y lo que queremos ver Si el ángulo de drenaje Está abierto O está cerrado Definitivamente Hay que posiblemente Pensar en opciones Más quirúrgicas Porque nada va a servir Ponerle muchas de estas gotas Si el drenaje No tiene salida Por ninguna parte Como la mayoría Son primarios Y son de ángulo abierto Entonces la gente Responde muy bien Al tratamiento Con gotitas Y de ahí Pues cirugías Hay diferentes tipos Que eso cada vez Acelera más En cuanto a la calidad Y cantidad de dispositivos Y se escoge De acuerdo a cada paciente Pero principalmente Para diagnosticar Igual es como desde afuera A través de los diferentes exámenes Y se van viendo Y ya después van determinando Cuáles son los pasos a seguir Para la persona Muchísimas gracias Doctor Por este rato Que ha compartido con nosotros A través de Vivir Mejor Para explicarle a las personas Un poco de glaucoma Muchísimas gracias Muchas gracias A ustedes Andamos bien Para servirles Terminamos el capítulo Del día de hoy Acerca de glaucoma Repase con nosotros Las recomendaciones Que nos dejó El especialista En nuestras demás Emisiones semanales De Vivir Mejor Y síganos por supuesto En Facebook En arroba Vivir Mejor Canal UCR Hasta la próxima ¡Gracias!